Nos hemos salido del lugar donde estaban los espejos, nos hemos puesto un lugar un poquitín más amplio y yo he pasado a comentarle a nuestros acompañantes que íbamos a hacer con el libro y con las tijeras. Entonces, lo que estaba haciendo era una explicación de prueba. Celu se puso conmigo, yo sostenía la tijera por uno y él por otro y lo que le indiqué es que cuando hiciera una pregunta, como por ejemplo, ¿hay alguien aquí, alguna entidad aquí?, se movería el libro. Pero el problema es que el libro se ha movido y se ha caído al suelo y los dos tenemos los dedos totalmente quietos. O sea, estamos recibiendo la comunicación de alguien. Y en este caso lo que habíamos hecho después, recogiendo el libro del suelo, es hacer otra pregunta diciendo, pues, ¿eres Verónica? Y el libro se ha movido hacia el otro lado. Hemos entendido que entonces es un no. La primera parte, como ha respondido... No, 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 no es Verónica. Quien sea o lo que sea que está aquí con nosotros no es Verónica. Así que lo que vamos a hacer a continuación, narrando, por supuesto, los movimientos que tiene el libro, es la segunda parte de este experimento y es revisar algunas preguntas para ver el movimiento del libro. Hay que decir que tanto Sara como Ana tienen también unos péndulos, los cuales también registrarán algún tipo de movimiento si hay alguna carga energética alrededor de nosotros. Así que, Perú, tú y yo, como hacer los dos valientes, decir por supuesto que el libro lo he amarrado, perdón, en la tijera lo he amarrado un poquitín más porque no me fío ni un pelo, ¿vale? Lo dejamos en equilibrio y volvemos a hacer la pregunta. Vamos a dejar hasta que el libro caiga para que lo escuchéis, ¿vale? ¿Hay alguna entidad entre nosotros? Eso que se ha escuchado es caer el libro al suelo. No sé si lo habéis percibido, compañero. Claro que lo hemos percibido, pero ¿cómo es que se ha caído el libro al suelo? ¿Se ha caído de vuestra mano? Nosotros tenemos los dedos totalmente quietos, nosotros tenemos totalmente quietos los dedos, tan secos, hemos cogido cada uno con un dedo por un ojal de la tijera y el libro ha girado sobre su eje, sobre el centro, sobre la tijera, hasta que se ha caído al suelo. Nadie ha movido el libro, porque además se sostiene con un solo dedo por cada uno de los participantes. Y yo normalmente lo que hago es tener el codo pegado a la cintura para evitar cualquier tipo de movimiento. Si hubiera algún movimiento, se vería claramente. Lo verían los testigos que están aquí o se captaría a través de las cámaras. A ver, explícame, vamos a ver que los oyentes sepan más. Que le quede más claro. Vamos a ver, que le quede más claro. Vosotros cogéis el libro. Sí. Al libro le ponéis, ¿qué le ponéis? Una... Le ponemos una tijera, abrimos el libro para la mitad, colocamos una tijera con la punta en dirección hacia el lomo y con los ojales hacia fuera del libro. Ah, perdón, ¿en dirección hacia...? Hacia el lomo del libro. Sí. La punta y los ojales hacia afuera. O sea, hacia el exterior del libro. ¿Pero la tijera está dentro del libro? Dentro del libro, efectivamente. Vale, correcto. Y ahora... Acto seguido. Sí. En fin, lo que hacemos con una cuerda es cerrar el libro, dejarlo sujeto, cerrado, para que también se queden las tijeras dentro. Sí. ¿Vale? Bien. Lo que hacemos después es que... Una vez que se supone que la cuerda ejerce la presión suficiente como para que el libro se quede suspendido de las tijeras y no se pueda caer, ¿no? Exactamente. Lo habéis comprobado previamente que eso no se puede caer. Eso es. A continuación, lo que hacemos es que dejamos el libro suspendido, pero cada una, dos personas, una sostiene por la parte de abajo de cada ojal de la tijera con el dedo índice. De tal forma que una vez que queda el libro queda suspendido en el aire. Bien. El codo pegado a la cintura, el dedo totalmente quieto y se realiza una pregunta. A partir de ahí, se espera si hay algún movimiento del libro. Y en este caso, durante tres veces, se ha movido el libro. En este caso, dos respuestas afirmativas sobre que aquí hay una presencia y una negativa sobre la entidad de esa presencia. No, es Verónica. Lo que vamos a tratar de averiguar en este caso, mediante otra pregunta, es si es hombre o mujer. Si el libro cae, lo dejaremos que caiga para que vosotros podáis oír si hay o no hay movimiento. Si veis que durante un rato no hay ruido, es que no ha habido movimiento. Y si no se cae el libro, ¿qué pasa? Pues entonces no hay respuesta. No hay ninguna respuesta a esa pregunta. O sea, solamente la respuesta es cuando se cae el libro. Bueno, cuando se mueve el libro. Lo que pasa es que normalmente no se deja nunca caer. Siempre se sostiene. En este caso, para que la audiencia vea que es un libro. Y que además, nosotros, se cae al suelo, pero nosotros vamos a caer en un objeto. Tanto se luz, como yo, en frente uno del otro. Vais a oír que el libro cae al suelo. Teniendo en cuenta que cuando caiga, nosotros no hemos movido las manos ni los dedos. ¿Vale? Vale. Bien. Vamos a proceder de nuevo. Vamos a preguntar a si es hombre o mujer. Dejamos el libro suspendido entre las dos yemas de los dedos índices. Y te procede a preguntar. ¿Eres hombre? Eso ha sido el libro que está vuelto a caer. En este caso, sí. Es un hombre. O sea, que la entidad que tenemos aquí, en este lugar, es un hombre. ¿Puede corresponder a una historia? Una cosa, Jesús. ¿Pero no puede ser que el libro se caiga porque esté poco aprotado? No, no, no. El libro está... Voy a mandar una fotografía para que veáis cómo está el libro sostenido y para que podáis daros cuenta que el libro no es posible que pueda ni recalarse ni que la tiguera pueda salirse ni nada de eso. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar el libro como si fuera un péndulo. Algo parecido a un péndulo. ¿Vale? Voy a mandarlo... En este caso sería mandarle mi compañero José Manuel para que pueda ver cómo hemos atado la tijera alrededor, bueno, dentro del libro, en este caso, poniendo la punta, la punta dentro del libro, las ojales por fuera y otra cuerda que he hecho yo, como digo por si acaso, yo no lo quiera, pero pudiera ocurrir algún tipo de accidente como que la tijera apuntara hacia nosotros. La verdad es que está movido ya como cuatro veces y nosotros, bueno, se está grabando en este caso en vídeo para que quede claro a aquella persona que lo quiera llegar a ver que no estamos en absoluto moviendo los dedos y vamos a proceder a hacer otra pregunta más. Vamos, sabemos que es hombre, vamos a ver si... Vamos a preguntarle si sabe si está muerto, porque hay muchas entidades que sabemos por las psicofonías que piensan, creen que no están muertos. Vamos a coger el dedo, lo volvemos a colocar los dedos a los lados, paramos un poco para ver que no hay movimiento, con la pregunta lo vamos a hacer y voy a acercar un poquitín más para el... ¿sabes que ha fallecido? Se empieza a mover la tijera, se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a mover, se empieza a ver, hasta que se cae al suelo el libro. Sí, sabe que ha fallecido. Esa es otra de las respuestas que da este sistema. Como veis, pues es bastante rápido incluso, mucho más rápido que... Mucho más rápido incluso, en algunos casos, que la propia Wiza. Este sistema de transcomunicación lo hemos querido esta noche mostrar un poco a la audiencia, aunque el sonido no vimos imagen, pero al menos lo estamos teniendo un poco claro por las explicaciones que estamos dando. Hemos querido traer este sistema de transcomunicación para demostrar a la audiencia que puede llegar a ser incluso más efectivo, rápido y fiable que una Wiza. El problema es que solamente respondería así o no. Jesús, entre tanto...